La actualidad de Graus y Riva Gorza Una actualidad que como hago habitualmente les resumo por acciones Comenzaremos en la de Graus y Riva Gorza Hablándoles de las obras en la Plaza del Trinquete Que ya les contamos hace varias semanas Y que tuvieron su puesta de largo el pasado viernes Como acto previo a las fiestas de la localidad Y unas horas antes de la celebración de la fiesta de la Longaniza Los miembros de la Asociación de Fabricantes Nos daban la última hora del evento Nos referiremos también en Cultura y Sociedad A la concentración de Bailes de Salón en su sexta edición Que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Centro Deportivo Con un rotundo éxito También nos iremos hasta la Virgen de la Peña Ya que en los próximos días comienzan las jornadas de Amigos de la Peña Que como saben se prolongan durante todo el mes de agosto Nuevamente tendrán exposiciones, conferencias y música abiertos al público Les hablaremos por otra parte de la Iniciativa Solidaria del Barrio de la Nora Que realiza un donativo a distintos colectivos También de vuelta a la Peña nos referiremos al recital de poesía Que ofreció el poeta Andrés Trapiello el pasado jueves en la Basílica Veremos asimismo como prosigue la Academia Musical de Verano del Grau Si la pasada semana eran los instrumentos de viento En esta ocasión son los de cuerda quienes disfrutan de su curso Como hacemos habitualmente les acercaremos la agenda Por lo más destacado para los próximos días Y el cine que se proyectará en la Sala Salamero Estas serán las principales informaciones en este bloque de Cultura y Sociedad Aunque también habrá otras informaciones en esta sección Como el premio para Eduardo Lecina en el concurso fotográfico Nocte 2014 Antes de pasar a los deportes Volveremos a hablar en el capítulo deportivo del centro excursionista de Riva Gorza Que sigue proponiendo nuevas excursiones En este caso será la de los Lagos de Ayú Prevista para el 3 de agosto Comenzamos hoy hablándoles de la plaza del trinquete de Torres del Obispo Donde hace algunos días concluyeron los trabajos de recuperación y rehabilitación Y se preparan ya para las fiestas que disfrutan estos días Coincidiendo con la celebración del patrón de Torres del Obispo, Santiago El pasado viernes se inauguró la mejora en la plaza del trinquete de la localidad La actuación ha sido fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Graus Y la gran mayoría de los vecinos de Torres del Obispo para acometer esta actuación Muy demandada y también necesaria debido al mal estado en el que se encontraba la plaza Las obras han supuesto mejorar el firme, el frontón, renovar servicios y la preinstalación de otros Desde Torres del Obispo las autoridades se mostraron muy satisfechas Así lo comentaba el alcalde pedáneo, Alfredo Burrell Muy contento con esta actuación El teniente de alcalde y concejal, Joaquín Marro También se felicitaba por esta obra Mientras que el alcalde, José Antonio Lagüens Contento con esta mejora Avanzaba a otras previstas a corto plazo en Torres del Obispo Gracias Es el día principal de Torres Hoy es nada más ni nada menos que Santiago Entonces es patrón de Torres Y bueno, pues aparte de celebrar el primer día de fiestas Pues estamos sobre todo celebrando también Pues la inauguración de esta plaza del trinquete Que como te fijas, pues bueno, le hemos dado un buen empaque a nivel de frontón A nivel de otras casas Y bueno, ha quedado perfecta Estamos muy contentos Claro, el firme se ha cambiado todo Con la colaboración del Ayuntamiento de Graus Sí, la gran mayoría de vecinos de Torres O sea, que contentos con la obra ¿Los vecinos te han transmitido...? No, contentos no, más que contentos ¿Cuál es? ¿El más cuál es? Muy contentos Sí, sí, no, estamos muy agradecidos de verdad Y como he dicho en otras ocasiones Es una obra muy reivindicada por Torres Y por todos los vecinos Y le tocaba, le tocaba, eh Y el Ayuntamiento de Graus Ha hecho un esfuerzo y los vecinos también Venga, gracias Bueno, pues como vecino muy contento, muy orgulloso Como ha dicho Alfredo Y como concejal, pues también por el granito de arena que ha puesto el Ayuntamiento Para poder hacer esta obra Que además, como bien ha dicho Alfredo Pues colaborando todos los vecinos Pues bueno, las cosas son mucho más fáciles Y bueno, es una obra muy importante para Torres Porque esto no solo es una plaza Sino que aparte de una plaza Pues es un frontón Y es un salón de baile Para la fiesta Entonces, estaba en muy mal estado Y bueno, pues lógicamente Pues ha quedado muy bien Yo quería también felicitar a la empresa Que ha hecho la obra Que es Construcciones Esera Que la verdad que ha quedado muy bien Y bueno, pues como frontón Ya la hemos estrenado durante esta semana Y esta noche Pues la estrenaremos como pista de baile Que estoy seguro que va a ser fabuloso Se ve, pero creo que también se han renovado servicios Sí, también se ha aprovechado Se han renovado servicios Lo que sobre todo Se ha instalado ya la preinstalación del gas Bueno, pues ha hecho un poco Todos los servicios que corresponden Para no tener que volver a levantarlo En muchos años Y bueno, desde luego Pues muy contentos Y bueno, y ahora disfrutarlo Bueno, pues Ahora de alcalde Como Esa es que tú también Pero mirad Recibiendo ya nuevas reivindicaciones ¿No? Sobre el campanero Sobre otras cosas Como que Bueno Ahí, ahí, ahora llegará Ahora Por supuesto, ¿no? Pero de momento Paso a paso, ¿no? Como se dice Hoy de momento Como veis Por los vecinos de Torres Están eufóricos Celebrando la fiesta El día de su patrón Que no en vano también Es el patrón de España Por lo tanto Importante el día de hoy Y bueno Pues sí Se ha coincidido Con esta inauguración Pseudo oficial Que tampoco es más Que los vecinos Han querido recogerse En esta plaza Que está rehabilitada Y que como bien han dicho Alfredo y Joaquín Pues ha salido muy bien Y que ha salido Sobre todo Quiero recalcarlo Fluto de la colaboración Esta obra no es del ayuntamiento Esta obra es de todos Teníamos claro Que los vecinos De Torres del Obispo Demandaban esta obra Pudimos constatar Que era necesaria Yo creo que es más importante El haber constatado Que es necesaria Que lo demandaran Porque todos los vecinos De todas las poblaciones Del municipio de Grau Solicitan y demandan obras Y realmente esta Aparte de demandarla Que es verdad Que hacía muchos años Que la demandaban Pues era necesaria Porque tenía un grado De deterioro importante Y bueno Hoy hemos coincidido Como todos los años Solemos venir Una delegación del ayuntamiento Concejales del ayuntamiento Que hemos venido A pasar un rato Una agradable mañana Con los vecinos de Torres Y ya de paso Pues como podéis ver Detrás Han hecho un pequeño bermú Y hemos estado todos juntos Un buen rato Con lo cual Pues perfecto El tema de las reivindicaciones De otras obras Pues bueno Como bien digo Tenemos la lista de demanda La tenemos actualizada Y bueno Poco a poco Pues iremos saliendo del paso ¿Algunas más próximas Que el campanario Estaba ya incluido? Sí Ya hemos informado En el pleno Y hemos dado cuenta De que De lo que son Las obras de emergencia Para asegurar un poquito La torre Lo que es la La torre de la iglesia Pues bueno Ya tiene el visto bueno Del gobierno de Aragón Va a haber una subvención Está cuantificada Y esperamos que De aquí a final de año Tengamos buenas noticias Y podamos acometer la obra ¿Qué es público? El otro proyecto Es el alumbrado Del pueblo De Torres del Obispo Que como todo el mundo sabe Ya se ha informado también Pues tiene Tiene unas carencias En lo que es Toda la instalación El cableado Y sobre todo En las luminarias En las farolas Vamos a buscar Esa eficiencia energética Que hemos llevado No solo al pueblo de Graos Sino principalmente Y anteriormente A todos los pueblos Del municipio Queda Torres del Obispo Y por lo tanto Tenemos esa duda pendiente Que tenemos que cumplir con ellos Gracias Vamos a continuación Con la última hora De la fiesta de la longaniza En su VGSMO tercera edición Que se celebraba Este sábado Día 26 de julio Se esperaba Que entre 5.000 Y 8.000 personas Disfrutasen De esta fiesta De la longaniza En la que Graos Conjuga la gastronomía tradicional En torno a este emblemático Embutido Con multitud de actividades lúdicas La asociación de fabricantes De la longaniza de Graos Aventín, Melsa y Maella Lo tenía todo a punto Para el evento Que incorporaba Algunas novedades Con un guiño A la tradición Para que fuera De nuevo Un éxito El embutido De la parrilla De longaniza Más grande del mundo Recorrines desde 1997 Es el eje De esta fiesta De la longaniza Aunque Como siempre Reservaba Muchísimas Otras Actividades Algunas de ellas Novedosas En esta edición Como nos explicaban Desde la asociación De fabricantes José Luis Romeo Marta Balaguer Ramón Balaguer Y Mariano Ciutat Bueno, empezamos En la parrilla De maceración Decíamos 24-48 horas Bueno, más bien 48 48 horas Es lo que se necesita Como mínimo Para que la carne Este macerada Suficientemente Para que las especias Se introduzcan en la carne Y que tengan el sabor Que es Que nos distingue De cualquier otra La mariza De Aragón o de España Lógicamente Es un producto de diferencia Como todos sabemos Y que se diferencia Por muchas cosas Una de las cuales Es la que estamos comentando Ahora mismo Que es la maceración Es un punto muy importante Esto es alguno De los pasos previos ¿No? Correctamente ¿Se puede dar Una pincelada De esa pasta Que es lo que ponemos? Hombre Una buena materia prima Indiscutiblemente Unas buenas carnes Unas carnes seleccionadas Unas carnes seleccionadas De hembra ¿Eh? Y que realmente Pues se diferencian Como he dicho antes Y que realmente Pues Pues nos hacen ser diferentes ¿No? ¿Y un trozo de budillo? Hombre Claro El budillo Lógicamente Como dices Mariano Y que tiene que ser siempre natural Que es muy importante ¿Eh? Que eso lo tenemos encargado Que eso lo tenemos encargado Como todos los años Que una empresa Que colabora con nosotros De la zona Y que su materia prima Depende siempre De mataderos de la zona Nunca depende De mataderos Que realmente Pues no sean Homologados Para esta situación Y que no vengan De países O terceros países Que realmente Pues es Una materia prima Mucho más barata De fuera Y que No tiene que ver nada Con la materia prima Con esta materia prima En concreto Porque realmente Eso Diferencia Y nos diferencia Con otros productos Al utilizar Esa tripa natural De cerdo La cantidad Hablamos de 6.000 kilos Y un poco más ¿Cuánto más? Habláis vosotros La cantidad Bueno pues hacemos Unos 1.100 kilos Y más o menos Son 1.100 metros De cada metro Calculamos unas 10 raciones Con lo cual estamos hablando De unas 11.000 raciones No quiere decir Que vengan 11.000 personas Pero Prevemos este año Entre 5.000 y 8.000 personas Y más Que otros años Porque Nuestro atastador Es 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 De la Riva Goza Es de campo Pero coincide Que es el director Del Segre de Lérida Con lo cual Se ha hecho Publicidad Y se ha dado Notoriedad A la fiesta Y pensamos Que va a venir gente De la zona de la litera Esperamos gente De ahí De la litera Y de Cataluña también Sí Bueno la zona De la Francia De la Franja Y de Lleida Bueno luego Teníamos algunas novedades Este año Hablábamos de ese De ese carro ¿Cómo lo llamamos? ISO o carro Del ISO carro O motocarro Este es un vehículo De transporte De tres ruedas Que se utilizaba Era un vehículo Que lo que hacía Era unir Los coches de línea Que es el único transporte Que teníamos en esta zona Con Con O sea Era el vínculo de unión Era la forma de repartir La paquetería Que venía de fuera Incluso en nuestra paquetería De hecho Este vehículo Se movía por las tres industrias Entre otros Más comercios Y lo que hacía Era repartir Llevar la paquetería A los coches de línea Y a través de los coches de línea Se hacía la distribución Por lo menos en nuestro caso Y Claro ¿Por qué ISO carro? Se llama ISO carro No es que sea una palabra Garosina ISO Isotérmicos Era un fabricante Genovés Que empezó a fabricar Aparatos refrigerados Y les llamó Los denominó ISO termos Y neveras Y no le dio Ir muy bien el negocio Y empezó a utilizar Motos Y añadiendoles un carro En la parte trasera No es que venían de Italia Porque llegó a invertir En Madrid En una empresa madrileña Y empezó a construir motos Con los carros detrás A posteriori Y tuvo mucho éxito De hecho Se consideraba un producto De alta gama O sea No os penséis Que era un vehículo cualquiera Pensad que no había camiones Ni había nada O sea Había cuatro camiones Y no se movían por esta zona Porque las carreteras Tampoco eran adecuadas Con lo cual Era un medio de transporte Imprescindible aquí Para mover la paquetería Y mover el pequeño comercio Entonces se moverá Por dentro de Sí La gracia es que Su hijo El hijo de Don Basilio Que es Manolo Pues la ha restaurado Y nos lo ha ofrecido Para utilizarlo en la fiesta ¿Qué hemos hecho? Pues darle el uso Que se daba en nuestra época Que era llenarlo de cajas En este caso vacías Pero cajas de los tres fabricantes Y lo enseñaremos Y lo pasearemos Por lo menos Lo verá también Los caballos ¿No? Caballos y polis Bueno Los caballos Pues bueno Como todos los años Para la gente menuda De alguna forma Como intentamos distraerlos Pues siempre tenemos Los hinchables Pero bueno Hablando con Con las mamás Que son más o menos Los cuidados Del tema ese Pues oye Oye Pues comentando la posibilidad De bueno Pues variar un poco Que no sea siempre lo mismo Y tal Y pensamos Bueno pues que hay Personas que nos había pasado La posibilidad De hacerlo Oye que tengo unos poneys Unos caballos Un carruaje bonito Y demás Con gente por supuesto Que se dedican a eso No son gente profesional Y hace pues bueno Pues el cambio De que den un paseo Por la calle Subidos en el caballo O en el poni O en el carruaje ¿No? Habrá que lo que son Cuatro caballos Lo digo de memoria Cuatro caballos Dos mini ponis Y un carruaje Con dos caballos Y después el taller infantil Mientras así se van Turnando El taller infantil O el taller caballeta El taller infantil Calculaban Más o menos Como otros años ¿No? En cuanto al número de niños Esperamos que se superé Esperamos Se apuntaron Se apuntaron unos 60 Y hubo 125 Si al final Al final apuntamos Yo calculo que unos Entre 150 150 niños Podía haber perfectamente Porque además Son repetidores Te digo yo Pero repetidores Bueno Si a estos nos encanta Venir a hacer Sí lo que pasa es Hay una edad O sea que cuando pasa De una edad Ya no puede repetir Pero bueno Siempre No puede repetir El de 6 años Pero el de 11 Ya se le nota demasiado A mi chacolat También Ya lo haremos Hacemos hacer Un trabajo manual Que es el agarque Que es muy original Este año Ya lo verán los niños Nos lo adelantamos Y luego Mientras hacen el trabajo Combinamos Para que hagan Embutan una longaniza Una longaniza pequeñita A medias De su tamaño Y Lógicamente Equipados con el delantal Y los guantes La pueden tocar Y luego Se pasan Con el de gustar Lógicamente Sí Y luego Novedades también Con el baile Y la banda ¿Quién te toca? ¿A dónde está? Bueno Pues a ver Hay cinco parejas Van a hacer Bueno cuatro o cinco Están por ahí Que a la altura Más o menos De la parrilla Donde está la cocción Se van a poner allí Pues a diferentes Son cinco tipos de baile También Ahora no me digas cuál Hay un vals En ello Y un tango Y nada Pues bailarán Y nos enseñarán Pues lo que han aprendido Todos estos meses En la escuela de baile De aquí de Graos Además Se analizará un poco Ese rato Claro Exacto Que es un poco más pesado Pues digamos Siempre hay que hacer Cosas diferentes Y después de todo Pues hay Un grupo de gradense ¿No? La vivan Sí, exacto La vivan Sobre la vivan Sobre la vivan Sobre la vivan Yo creo que es más al final Sí, al final Sí, a las diez Sobre las diez ya Sí, al terminar La vivan Sí Porque si hay que recoger El escenario Y cuando quede limpio Pues nos pones Estará preparado Más o menos Puede variar Media hora Y claro La gente Igualmente Puede seguir bailando Igual No hay problema Y además Hay un montón Sí, hay un montón De personas Que la forman Porque teníamos hasta Problemas Con meteros dos Ahí en el mismo En el escenario Son 40 El escenario Que utilizamos Para embutir Se limpiará Y se adaptará Los miembros de la banda Los miembros que son Son 40 Miembros Y una batería Fijamos toda la plataforma Del escenario Para ocuparnos Porque la ocupan A la entera Sonorizada Con pastel Y demás Y más Y rampa Pues bueno Para que salga Más o menos El sonido Que sea agradable Y que se pueda Escuchar Que quiera escuchar Desde las terrazas Y que quiera Estar ahí cerca Y que no Que quiera bailar Porque baile En cuanto a cuestiones logísticas También el carbón Llega mañana ¿Quién nos apunta? Bien El carbón sí Mañana Sobre entre 7 y 8 de la mañana Llega el carbón Como todos los años Como ya sabéis Procede de Castigaleo Son productores de muchísimos años De carbón vegetal Que es muy importante Que es carbón vegetal Que le da también un sabor Muy diferente Y idóneo para lo que dice La parrilla Y la cocción Y la brasa Una brasa Que se consigue idónea Para este tipo de eventos ¿Cuántos kilos hay? Aproximadamente 700-800 kilos De carbón vegetal Se ponían sobre una superficie Sí De tierra Para que no queme el suelo Y que realmente aguante Perfectamente la calor ¿No? Porque la tierra Aguanta la calor Perfectamente Y la brasa Y no estropea Y no estropea el suelo Lógicamente Hay colaboradores muy buenos De hace muchos años Allí Que lo hacen muy bien Y luego la seguridad Que además este año Una novedad ¿No? Que está ahí Un hospital Un hospital de día Móvil No sabemos si va Si pasará algo Que esperemos que no pase Pero si va a actuar allí O no Pero bueno Yo creo que estará equipado ¿No? Sí Va a estar Lo que pasa es que no sé Cómo van a hacer Si atender allí Si pasará algo Atenderían allí O Yo creo que están preparados Para hacerlo Sí Esperemos que no utilicen Claro que no Todos los años han colaborado Quieren enseñar Es su aniversario Y es su día también Claro ¿Por qué aniversario es? 150 años Hay que recalcar Que todos los años Han colaborado con nosotros Y que realmente Con sus vídeos Han estado preparados Porque lógicamente La zona de cocción Es la zona más peligrosa Por todos los conceptos De hecho Ya lleva varios años Vayándola Para que tenga El mínimo riesgo Y que realmente Pues bueno Y si tuviera que actuar Pues estará ahí muy cerquita Y siempre hemos puesto allí Ellos Pues han puesto para que Están lo más cerca posible Que no ocurra Pero por ser Pero de hecho Ya no es simplemente eso Es que Como Lo que decimos Como viene entre Unas 8000 personas Correcto Pues a alguno le puede dar Lleguer O mareo O mareo O sea Y tiene una atención De parte una atención genérica A todo Y está también Protección Civil Y la Guardia Civil Y la Guardia Civil Pues organizamos el tráfico No nos olvidemos de las mujeres Las mujeres Por supuesto Ya lo dejábamos al final Por el concepto fuerte Es un portador que se descalca De Protección Civil Y Grupo Roja Porque claro Son eventos que Necesitan una atención Diferenciada De cualquier otro evento Porque hay un peligro Es zona de paso Hacia arriba Correcto Hacia Desavena Es que es un sitio Por eso es que Estrategico Estrategico Claro Bueno luego Nos queda comentar también El tastador Ya lo conocemos todos Pero Pero eso no Es una personalidad De la Riva Gorza Que nos conoce Y conoce la Riva Gorza Y es de la Riva Gorza De Campo De Casa Costa De Campo Y Santiago Costa Miranda Y este hombre Tiene su vida montada En Lérida Pero viene Absolutamente Yo creo que Todos los fines De Semana Campo Y se dedica Al periodismo Es director Del Segre Y luego participa Como socio Y como Asesor En más de una empresa De comunicación Entre días Está Terelleida Y empresas Muy conocidas Está emocionado Le encanta Que no sea un convenio Pero mucho O mucho O yo Increíble O sea Esas personas Todos han Han dado El dos de pecho Siempre Pero esta persona Yo creo que No sé La ha cogido Mucha ilusión Muchísima ilusión ¿No se lo esperaba? No se lo esperaba Para nada Sí Además dice Que después de los antecesores Que ha tenido Que para él Es un honor Es un honor Poder estar Para nosotros El honor Es que esté él Solo hace que llamar Y decirme Para qué me necesitéis Y qué queréis De verdad Es increíble No os lo he dicho Pero quiere estar en todo Mañana lo veremos A la una y veinte Tenemos una rueda de prensa En una emisora de radio Y por supuesto Va a venir Y a qué hora tengo que estar Y cuándo me necesitéis Luego también Estará este año Ese stand Que me comentabais Junto al punto de venta De la CED de calidad ¿No? Sí Es No Si lo quieres Bueno Es de la CED de calidad Pero mejor Pero lo cuenta Mariano La CED de calidad Prácticamente Del gobierno de Aragón O sea Es donde Es un galardón O sea Es un label de calidad Que es donde Prácticamente Nosotros estamos adheridos A ese galardón A ese nivel de calidad Que tiene la Lóganza de Graus Que es la CED de calidad Y probablemente Además de nosotros Hay más alimentos de Aragón Pues está A menos que el montón de calandas Hay diferentes cosas ¿No? Y claro Pues como hay una relación Bastante estrecha Pues nos han comentado De como van a otras ferias Que también nosotros colaboramos Para ir a otras ferias La posibilidad Si podían venir aquí A exponer los productos Y demás Y nosotros decimos Hombre Pues por supuesto que sí Ha de venir Todo enriquece ¿No? Y está a punto Les están de venta Sí Sí Porque simplemente Es de exposición De los productos de Aragón Que conozcan Igual que ellos Cuando van a otras ferias Y llevan nuestros productos Pues que esta vez Que están aquí Que vienen aquí Pues que traen otros productos Además de los nuestros ¿No? Fundablemente Es que eso Para nosotros Es un orgullo De promocionar Lo que son los productos De lo que estamos haciendo Productos de la zona De la comarca De Aragón Que son tan buenos Como de otros sitios Son tan buenos Bueno Ya ha pasado Con motivo De normamiento De feria Interesturístico De Aragón Hubo muchas autoridades ¿Quiénes están en este año? ¿O puede también? Yo me ha confirmado Ya la asistencia Arturo Aleaga Arturo Aleaga El consejero Sí Y Roque Vicente Que es el director general De medio ambiente Por supuesto También estará Yo creo que habrá Algún diputado más Y daremos una recepción En el ayuntamiento A las seis y media En la cual pues Estaremos Los fabricantes La asociación de empresarios De la Riva Orza Consejeros diputados Ayuntamiento Y consejales Lo recepcionaremos A las seis y media A las siete y menos cuarto Haremos una pequeña Una mesita de trabajo En la cual lógicamente Le pediremos dinero Si no No quedaremos bien Y posteriormente Le enseñaremos el mercado Y a las siete y media Aparecerá En la feria En la fiesta En la elaboración De la longaniza Sobre las siete y media De siete y media Ocho y cuarto Que es cuando se hace La entrega De la escultura De bronce Al tastador Pues él estará presente Y verá un poco Como se desarrolla Todos los actos Y acabará Sobre las nueve y media A las diez Que es cuando Asamos Y demostramos la longaniza Bueno y durante todo el día El mercado Eso no hemos comentado nada Porque el ayuntamiento Es un poco Quien coordina Pero más Expositores Este año ¿No? Sí Se estiman más Además Los creadores También Sí Lo bueno es que se está Especializando O sea Se está buscando Gente Ya con Una actividad Una licencia En la actividad Como artesano Y está apareciendo Gente ya Casi como una profesión Y se llama De artesanos Y nuevos creadores Porque entra todo Cabe todo Desde artesanía Hasta gastronomía Pasando por pintura O cerámica O lo que se nos ocurra Yo creo que está bien Es una representación buena De artesanos de Aragón Y complementa Y por supuesto Le da un contenido A la fiesta Importante con nosotros Además Últimamente Es que Aparte de De gustar O de vender el producto Lo crean Incluso allí En ese momento Eso es lo importante Porque lo original Que dices Están haciendo el chocolate En el medio de la calle Sí, sí Y se nos atrae a la cine Que te cubren todo el día Claro Es así El que viene de fuera ¿No? Puede pasar Toda jornada Y todo el fin de semana ¿De verdad? ¿No está en la frontera? Sí Bueno Al fin y al cabo Vienes sábado Pues te quedas a dormir El domingo Y ya está Es lo que haces Un fin de semana normal En otro sitio Porque no lo puedes hacer aquí Que encima lo tienes Prácticamente casi todo gratis Esto es una gastroquedada Al final Puedes hacer una cena Desayuto casi Con los ganitos Nosotros porque estamos De la cabeza Pero si a mí me invitan A una parrilla de gamba Me voy De hecho se ha creado Una página web Ahí estamos nosotros Sí Gastroquedada Sí, sí, sí Ahí os han incluido Sí, sí Como sitio donde puedes Comer gratis Es así Lo de la crisis Es lo que viene Bueno, hay una empresa Yo creo que hace un par de años Ya lo comentamos Una empresa de viajes Y que en su paquete turístico Incluye una visita a Graus Para ver la fiesta de Longaniza Y de cenar gratis Que en todos los años viene Viene un autobús o dos Hace dos años que nos internaval Todo eso es publicidad Pero viene un poco paquete turístico Bueno, de eso no hemos hablado Pero siempre hablamos de la repercusión Que tiene A nivel económico para el pueblo Pero a nivel también De promoción y publicidad Por la reducción de los medios Cañamos muchos medios Decíamos cuáles Cuántos regionales, nacionales Algún internacional ¿Cómo va la promoción este año? Internacional Que me acuerdo yo No porque no se han enterado No, ya, ya Pero regionales Yo creo que todos Esta mañana Igual he tenido 15 llamadas Lo más importante de todo esto Que lo hemos repetido Por rativo y por pasivo Que se promociona Graus Y la Comarca Y todos deberíamos creernos Que esto es de todos Y aprovecharlo para darle Para hacer negocio Con estos eventos Que al final Todos vivimos un poco del turismo Y si esto es una excusa Para que vengan Pues buena sea Y que nos lo creamos Toda la nueva bolsa Que es lo importante Perfecto De buena falta Gracias Pues muchas gracias Y que vaya muy bien mañana Muchas gracias Cultura y Sociedad Comienza con la concentración De bailes de salón En su sexta edición Que tuvo lugar El pasado fin de semana Una cita Organizada por el ayuntamiento Junto con los amigos Del baile de salón de Graus No. Todos despedimos No, ni, 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 ni. ¡Gracias! 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 ¡Espira! 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 ¡Gracias! 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 Estamos contentos, la gente que vino nos dijo que sí, que iba a volver. Y bueno, pues no sé, ya luego ahora Juan, el programa sí que lo hemos ido siguiendo todo, pero Juan nos va a ir comentando más cosas. Hola, muy buenas. Pues tal como decía Chus, ha ido todo muy bien, hemos tenido parejas de muy distintos lugares, han venido de varias academias de Zaragoza, de varias de Huesca, e incluso hemos tenido unas parejas que han participado en el concurso nacional de baile. Dio la casualidad que estaban por la zona, lo vieron, se presentaron en el centro, nos preguntaron si podían participar, nosotros encantados de la vida, y les gustó tanto que querían proyectar alguna fiesta, algún día determinado, aquí en el centro, porque la pista, desde luego, es inmejorable para bailar, les encantó. Entonces será también un proyecto de coger y venir a hacer la fiesta que hemos nombrado para la séptima concentración y a venir más grupo. Porque de la zona la gente se anima, ¿no? Estabais sobre todo los que formáis el grupo... Sí, el grupo de amigos de baile de Salón de Graus. ¿Cuánto pareja más o menos hoy? Pues hemos llegado a estar 25 parejas. ¿Y cuándo estabais ese día? 14, 16. Entonces, pues estamos contentos porque el grupo responde, siempre que les decimos que hay que hacer una muestra o algo similar, ellos están encantados de la vida. ¿Qué bailaste en concreto? ¿Se bailó este grupo en la concentración? Sí, bailamos el Bas Bines, que digamos que es el baile señorial de por sí, luego bailamos un ritmo latino, el Che de Acha, y luego para terminar un buen paso doble. Salió perfecto, se hizo una coreografía más o menos todos igual, menos la segunda parte del paso doble que fue un por libre. ¿Y en cuanto a demostraciones, cuáles destacaríamos? Bueno, demostraciones, pues vino una profesora de Zumba, de Barbastro, que tuvo mucha, mucha aceptación porque hubo alrededor de 40 o 50 personas mayores y más luego dos líneas de niños y los niños les encantó, pero luego no se querían ir. Estuvo sobre 30 minutos haciendo lo del taller de Zumba, luego salió el grupo de Baile de Graus y después a continuación se hizo también un taller de bachata por Nacho y Bea. Se hizo sobre 20 minutos, también muy concurrido, y una vez terminado el taller, la gente no se lo esperaba, pusimos baile, entonces ellos se fueron a cambiar de ropa y hicieron un baile de demostración, pero por un nivel muy alto, muy alto. Tanto que les gustó la gente que a continuación, durante el rato de baile que nos quedaba, que dijeron de hacer una rueda de bachata, llegamos a estar con 30 parejas en el punto de la y ya está, será que no fue una educación, pero total. ¿A un nivel? ¿A un nivel? Por supuesto, encantado. ¿Cuántas horas te ha ido formando? Es casi 6 horas en día, vamos de tarde y medio, la 7 de la tarde y eso, si me se han querido más, pues somos los primeros, por supuesto. ¿Cuándo es la oportunidad de veros que van a cuidar, no? Sí, sí, la verdad que sí, ahí era el día. Bueno, este año se ve que tenían el día un poco liado, no pudieron estar en la presentación, pero bueno, sí, están por la labor y la verdad que en el momento seguiremos continuando. Esperamos llegar al décimo, que quiera tener una sorpresa, a ver si lo conseguimos llegar. Sí, sí, o sea, al reunirnos, pues nos reuniremos después de las fiestas, será ya en octubre. ¿En qué saludo? En octubre, porque tenemos las fiestas, es perfecto. Y volveremos otra vez a hacer, en un principio, será cada 15 días, este año tenemos previsto que el chico o este que vino a hacer la bachata, a ver si de qué manera lo podemos, acabamos de estudiar, para hacer entonces la bachata cada 15 días, bachata, será otra cosa porque ahí sí que hay que pagarle al chico este, tiene que desplazarle, por ahí, y entonces a ver cómo lo acabamos de estudiar, eso ya un poco iremos anunciando partenes y por ahí, pero vamos, pues un poco ahí el tema que queremos hacer este año, de que para que todos los fines de semana nos haya un poco de baile, que los que vayan a bachata no tienen que ir obligatoriamente a baile de salón, y se puede, o sea, se puede ir igualmente a los dos sitios, pero no porque digan, uy, este se me apunto, este tengo que ir luego al otro, y a lo mejor no se va mal tantos fines de semana, se puede compartir y se puede también, pues ahora me apetece bachata, la semana de tropecerías me apetece el baile de salón, o sea, se puede compartir todo, pero vamos, el baile, sí, bueno, el baile de salón va a ser como siempre, vamos, hasta nosotros que no, que no cobramos nada, o sea, que va a ser totalmente gratuito, sí, 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 bueno, y desde aquí ya queremos invitar a gente que le guste, y aunque no se sepa, no domine lo que es el baile, nosotros estamos allí para enseñar todo lo que nosotros sabemos y más, que sepamos de que nuestra forma de enseñar es un nivel muy bajo, muy bajo, y lo que queremos es que la gente aprenda lo básico para llegar a una verbena y pasárselo bien, llegar a las fiestas de Graus y que puedan salir en las sesiones de Bermud, en las sesiones de noche que tenemos, estos bailes que tenemos aquí en Graus, poderlos disfrutar. Y los pueblos de alrededor que tenemos bastantes durante todo el verano, que pues para poder estar ahí y disfrutar de lo que es el baile. Pues bueno, ahí queda esa invitación, a ver si os animamos a entrar, aunque ya tenéis bastante respuesta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo que pasa que como siempre se empieza un grupo muy grande y luego pues por las circunstancias y cosas pues luego va reduciendo, pero bueno, aún así, exacto, pero aún así cada año quedamos luego más gente. Pues venga, a ver qué tal va, ya seguiremos hablando. Eso es, muchas gracias. Y más respuestas para la humanidad, que también está existiendo. Eso es, y que también bailamos allí. Venga, pues es hora de ver, gracias. Venga, hasta luego, gracias. Entonces vamos ahora hasta la Virgen de la Peña, donde se preparan ya las jornadas de Amigos de la Peña, que se desarrollarán durante todo el mes de agosto. Las decimocuartas Jornadas Culturales 2014 de la Asociación Amigos de la Peña comienzan el viernes día 1 de agosto con la inauguración de la exposición La Basílica de la Peña, Historia y Latido de Graus, y se clausurarán el miércoles día 20 con la conferencia que ofrecerá Ángela Ventín Espuña, titulada Ramiro I, vida y obra del primer rey de Aragón y su muerte en la Batalla de Graus. Entre tanto, habrá otros cinco actos que se irán sucediendo a lo largo del mes de agosto y que nos detallaba el presidente de Amigos de la Peña, Antonio Valdelló. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención. Sí, ya tenemos agosto a la vuelta de la esquina y empezamos las decimocuartas Jornadas Culturales de la Asociación de Amigos de la Peña. Si me permites, lo primero que me gustaría decir es que, como sabes, el objetivo de la Asociación de Amigos de la Peña, el objetivo fundamental es cuidar, restaurar la basílica, promover el culto de la Virgen de la Peña, este es el objetivo fundamental. Pero las Jornadas Culturales pensamos que nos ayudan a cumplir este objetivo de un modo directo, de un modo indirecto y, bueno, en todo caso son una buena ocasión para pasar unas horas juntas con los asociados y los amigos y tal, ¿no? O sea que por esto nos hace mucha ilusión cada año el realizarlas. Este año vamos a seguir el esquema general que venimos haciendo desde su inicio, pero tenemos una pequeña novedad y es que tenemos, como siempre, una charla de un ciclo de conferencias, tenemos un ciclo de actividades musicales, pero tenemos este año el añadido de una exposición permanente que va a estar abierta durante todo el mes de agosto en el Espacio Pirineos, con entrada libre, con el horario habitual del Espacio Pirineos dedicado a la basílica de la Peña. Esta exposición se titula La Basílica de la Peña, Historia y Latido de Graos. La hemos titulado así porque realmente la historia de la Virgen de la Peña y la historia de Graos van íntimamente relacionadas, ¿no? Y no cabe duda de que Graos sigue latiendo en la Virgen de la Peña, ¿no? Y entonces estamos muy ilusionados con ella. Se va a inaugurar el viernes, día 1 de agosto, a las 20 horas, y la exposición tiene distintas áreas. Tiene cuatro áreas fundamentales, la primera dedicada a los orígenes de la Virgen de la Peña, la segunda dedicada al conjunto monumental, la tercera dedicada al patrimonio, tanto de personajes que han estado relacionados con la Peña como el patrimonio artístico del que todavía disponemos en parte, y la cuarta área está dedicada a la Peña viva, o sea, las actividades que ahora se realizan, el Museo de Iconos, todas estas cosas, ¿no? Luego hay una especie de apéndice que es muy interesante, que es algo así como la Peña entre las Peñas, es decir, un estudio con fotografías y una información muy bonita acerca de todas las iglesias basílicas hermitas dedicadas a la Virgen de la Peña que hay en Aragón, que son muchas. Y también habrá luego un montaje, digamos, informático, con una gran cantidad de fotografías que se irán pasando continuamente y unas fotografías muy bonitas de toda la flora que se ha encontrado en la Virgen de la Peña. ¿Estará instalada en la cripta? Estará instalada todo en el Espacio Pirineos, todo en el Espacio Pirineos, sí, en el Espacio Pirineos, porque pensamos, aunque la cripta parece que sería el lugar ideal, pero el Espacio Pirineos es más accesible a todo tipo de público, puede estar abierto por la mañana y por la tarde, por otra parte, es una actividad que hacemos nosotros, pero en coordinación y bajo la supervisión del Espacio Pirineos, o sea, que también es una actividad del Espacio Pirineos, ¿no? Entonces, yo creo que quedará muy bien, me atrevería a animar a todo el mundo a que la fuera a ver, creo que nadie se la puede perder, porque habrá documentos muy interesantes, fotos muy interesantes y objetos relacionados con la historia de la Peña muy interesantes, hay alguna sorpresa. ¿Para las capillas laterales? Sí, ocupará las capillas laterales, el crucero de la izquierda y luego el montaje informático, o sea, que sí, 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 en el Espacio Pirineos, en el Departamento de Cultura del Espacio Pirineos, llevan un mes o más trabajando ahí, bien, o sea, yo creo que quedará bien, nos hace mucha ilusión. ¿Estará todo el mes? Estará todo el mes de agosto, todo el mes de agosto, entrada libre, horario del Espacio Pirineos y se inaugura el día 1, viernes, a las 20 horas. Luego tenemos las actividades, el ciclo de conferencias culturales, como todos los años. Mira, este año tenemos tres conferencias a cargo de tres grausinos que nos hablarán de tres aspectos muy importantes de la historia de graus. María Jiménez nos empezará por presentarnos a nuestros antepasados, es decir, hablará de la prehistoria, digamos, de Riva Borza a través de las excavaciones arqueológicas. Este es un tema que muchas veces no se ha tocado y que es muy interesante porque nos olvidamos que antes de nosotros había mucha gente aquí viviendo, ¿no? Y creo que será muy interesante. A continuación, Ángel Aventín nos trasladará más o menos al año 1000 a la entrada de graus en la historia, pues con la vida de Ramiro I y la muerte de Ramiro en la batalla de graus, bueno, sí, yo creo que le da, aparte de que es un gran conocedor, es un enorme conocedor de este tema, yo creo que le da una orientación personal que, como buen grausino, pues tiene su gracia, ¿no? Y luego, finalmente, nos trasladaremos a los siglos XVI, XVII, XVIII y entonces José Martín Frégola, pues nos hablará de la arquitectura y el arte civil de graus en esa época, que realmente fue la época en que se configuró la villa de graus, las grandes casas señoriales, las calles, los barrios, etcétera, y es lo que más o menos hemos conocido hasta la actualidad. O sea que iremos desde la prehistoria al año 1000 hasta el siglo XVIII. Yo creo que serán conferencias muy interesantes. ¿Y luego en los 12 Pirineos, cómo viene siendo en estos últimos años? ¿Perdona? ¿En el espacio Pirineos cómo se sucede? Sí, 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 siempre, siempre, sí. ¿Cuándo nos vamos a los exilios y a los demás? Siempre a las 20.30 en el espacio Pirineos, sí está todo detallado en los programas, entrada libre y desde luego animamos al público a que asista porque es muy interesante. Ojalá, se nos quedara pequeño siempre, ojalá, ojalá se nos quedara pequeño siempre porque eso sería señal de que a la gente le interesa, ¿no? Y luego pues tenemos las actividades musicales que hacemos todos los años. Este año empezaremos con la gala lírica que es el día 11, es lunes, este año la hemos cambiado de sábado a lunes porque era imposible encontrar otra fecha que encajara a todo el mundo y la verdad es que María Ángeles Arroca, que ya sabes que es la directora de la gala, ha preparado un programa precioso, o sea, una gala que durará unos, cálculo yo, que unos 90 minutos, pero con un programa muy bonito, muy bonito y bueno, ya nos tiene acostumbrados a que todos los años lo pasamos muy bien, ¿no? Luego el día 15 es el Día de la Virgen y ese día en la misa solemne que celebramos a las 7 de la tarde pues actúa la Coral de Graos y también, como siempre, Noelia Torres pues han confeccionado un programa con una misa preciosa, muy bonita y bueno, creo que es un día como muy entrañable y todo sale muy bien. Y finalmente las actividades culturales terminarán el día 18 con la actuación de la banda musical de la Asociación Cultural Gradense que dirige José, digo José, perdón, Javier Pérez Raso y que han preparado también como siempre un programa muy bonito. La primera parte de música española, la segunda parte de música americana, muy interesante. Yo creo que ya se va haciendo tradicional este este concierto, es muy alegre, nos alivia un poco la sensación agridulce de que se acaba el verano, pero bueno, nos abre ya el pórtico a las fiestas de Graos, o sea que creo que es un buen colofón. Y a grandes rasgos estas son las actividades que vamos a hacer en las jornadas culturales de este año. ¿Nos vemos en la misma línea? ¿Eso significa que se mantiene...? Mantenemos la misma línea, sí, todos a las ocho y media, excepto la misa del Día de la Virgen que es a las siete y la inauguración de la exposición que es a las ocho, pero bueno, está todo detallado en el programa. Y bueno, seguimos con la línea de tratar temas de Graos, por gente de Graos y que realmente es interesantísima y es sorprendente. ¿Todo ayuda, no? Por las que va tanta gente, porque también no es que sea... Todo ayuda, pero realmente es que es asombroso la cantidad de personas capacitadas para dar charlas interesantísimas que hay en Graos. No tenemos que ir a buscar a nadie fuera, o sea que tenemos esa fortuna. Entonces, como todo el mundo colabora generosamente, pues miel sobre juelas. ¿Cómo va el colectivo? ¿Cuántos socios estáis? Nos vamos manteniendo, nos vamos manteniendo porque de momento tenemos un poco más de nuevas, digamos, inscripciones sobre los que desgraciadamente fallecen, porque claro, el promedio de edad de los asociados se va haciendo muy mayor. Y por esto, mientras tengamos un crecimiento pequeño pero positivo, pues estamos contentos. Ese es uno de los temas que nos interesa mucho, ¿no? Hacer una llamada de atención, sobre todo a la gente joven, que a lo mejor no ha vivido tanto estos temas, no han vivido la restauración de la basílica después de la guerra y tal, ¿no? Y a lo mejor piensan que es que está ahí por las buenas, ¿no? Y está ahí porque la gente de Graos se ha trabajado mucho, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hacemos llamadas a que se hagan nuevos asociados. Pero vamos, la generosidad de la gente es increíble, o sea que no nos podemos quejar en absoluto. Y respecto a lo que es el edificio, porque uno de los propósitos que me harías en la conservación, el año pasado, ¿hay algo pendiente? Sí, el año pasado tuvimos la suerte de conseguir que se hiciera la escalinata y estamos muy contentos de cómo ha quedado. Ahora estamos absolutamente empeñados y lo vamos a hacer en restaurar el campanario. La restauración del campanario global, que además es precioso, es interesantísimo, se presta una visita turística muy bonita, pero que desgraciadamente, como está cerrado, pues claro, queda desconectado, digamos, del resto de la peña. La gente conoce el claustro, la basílica, la capilla de Letrán, y el campanario no lo conoce nadie, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Había que pasar... Es que la entrada del campanario, la entrada verdadera, está en la fachada oeste, o sea, en la fachada oeste, sí, en la fachada que da justo a la peña del Morral. Entonces, hay una pequeña puerta que está encima del tejado de la sacristía, que era por donde se accedía, o sea, está a unos cuantos metros de altura. Entonces, ahí había una escalera de madera, entonces por ahí se accedía y hay dos pisos abovedados, luego hay el piso de las campanas y luego hay el piso que rodea el exterior, el chapitelo. O sea, que son cuatro pisos y todos son preciosos. Los abovedados porque son muy bonitos y se pueden aprovechar para muchas cosas. El... donde están las campanas, porque es interesantísimo, las campanas, la historia que hay al lado de cada campana, en fin, sí, sí. Y luego salir al exterior, es una vista espectacular que hay sobre toda la comarca. Y entonces, el acceso es a través de una escalera de caracol preciosa, que está además absolutamente bien conservada y que va por el interior del muro oeste del campanario, ¿no? O sea, un poco como en el campanario de Ainsa, por ejemplo, de la iglesia de Ainsa, ¿no? Entonces, la restauración completa, accesos, piso por piso, campanas, el piso de las campanas, el chapitel, etcétera, es un presupuesto elevado. Y si, mientras no tengamos la suerte de que nos concedan una subvención como la de la escalera, o nos toque la lotería o pase algo así, pues lo que vamos a hacer es empezar pasito a pasito y llegaremos muy lejos. Lo vamos a hacer a plazos. Lo primero que vamos a hacer es recuperar el acceso normal, porque ahora el acceso se hace a través de la bóveda de la iglesia. Y claro, eso se puede pasar cuando es necesario hacerlo, pero no se puede hacer una visita turística a través de la bóveda de la iglesia porque es hasta cierto modo peligroso, no se puede, ¿no? Entonces vamos a recuperar la entrada normal. Eso lo vamos a hacer. El año que viene, pues cuando tengamos la entrada normal, pues atacaremos al primer piso, al otro, al segundo, y bueno, así se hacen las cosas. Claro, mientras tanto llegará una subvención y entonces, ¡pam!, lo haremos todo de corte. ¿Sabéis como que habéis hablado ya con instituciones, con ayuntamientos, con... Sí, 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 hemos hablado y ahí estamos llorándole a todo el mundo. Pero ya sabes que ahora los tiempos son difíciles. ¿Es que no nos quieran ayudar? Sí, no es que no nos quieran ayudar, es que hay poco para muchas necesidades, ¿no? Y bueno... ¿Tras ninguna necesidad imperiosa que pueda... No, necesidad imperiosa, afortunadamente, no la hay. No, 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 no. El tejado está perfectamente, no hay ninguna filtración, no cede nada, no se cae nada. O sea, el trabajo que hicieron en los últimos años de restauración de la basílica fue absolutamente excelente. O sea, que eso nos permite dedicarnos a hacer las cosas, como te decía, a plazos. Entonces, bueno, ya iremos siguiendo esos pasos, pequeños, pero... Sí, sí, eso nada, lo vamos a hacer como sea. Bueno, pues muchísimas gracias y que hayan venido estas formadas. Muchas gracias, gracias a ti. Vemos ahora la iniciativa solidaria promovida desde la Asociación de Vecinos del Barrio de La Nora. La Asociación de Vecinos del Barrio de La Nora ha decidido liquidar la cuenta que poseía para realizar las fiestas, ya que no las celebra desde el pasado año 2000, y donar el dinero con que contaban a tres colectivos benéficos de Graus. En concreto, los más de 1.000 euros de que disponía la Asociación de Vecinos del Barrio de La Nora irán a parar a la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto a la Asamblea de Graus, a Cáritas Diocesana, y a Cruz Roja también en la capital Rivagorzana. A cada uno de estos tres colectivos les corresponderán 355 euros. A ver, el Barrio de La Nora, desde que se acabó de hacer la fiesta en el año 2000, nos sobró un dinero y lo metimos en una cuenta. Y esa cuenta, pues, en vez de generar beneficio, cada año nos va generando 50 de los menos. ¿O más? No, 50. 49, 50. Y en los años que llevamos, pues, para tenerlo ahí parado, que no es que se hagan cosas, son mil y algo, mil y poco, pues hemos decidido, en una asamblea, se decidió el donarlo a las tres asociaciones benéficas que hay en Graus en este momento. ¿Porque lo ha dio la Nora ahora mismo? ¿Qué calle escoge para ubicar un poco a la gente? De la calle Santa Bárbara coge la mitad, desde el Lleida hasta el final, para arriba, la carretera de Nascen. ¿Por qué se llama carretera de Nascen? Pues sí, posiblemente el barrio más habitado de Graus. Eso te voy a decir, es un barrio más en expansión y demás, pero la fiesta no se hace. La fiesta se dejó de hacer porque nadie quiere saber nadar. ¿En el año 2000? ¿En el año 2000? Fue el último año. Y ahora, pues hemos decidido, pues bueno, en asamblea se decidió de donar ropa a los tres, a partes iguales, y cerrar la cuenta del banco. ¿Cuánto les corresponde a cada uno? Pues les corresponde 355 euros. Muy bien. Y entonces, ¿habéis decidido entregarlo a los tres? Porque David se ha querido hacer cargo y continuar. Nadie, no hay, hay mucha gente, pero no hay nadie dispuesto a hacer algo por los demás. No tiene nadie ganado que trabajar. ¿Qué tal manera es este lugar? Bueno, pues entonces eso, un gesto altruista, ¿no? Que beneficia a todos. Para tenerlo, para tenerlo y que se lo quede el banco, hemos decidido que ya vale, se ha quedado demasiado. Ya se ha quedado una cifra. Se ha quedado demasiado. Y se lo vamos a donar, pues. A Carmen. Pues muchas gracias. A Caritas. Y a Carrojo. Bueno, supongo que vosotros tres agradecidos. Muy contentos y agradecidos como asociación de que hayáis pensado en nosotros. Sí, y pues lo mismo también, muchas gracias en nombre de los que se beneficien, ya que tenemos pues personas necesitadas. Es una manera de que les llegue hasta ellos. Yo creo que es una buena manera y una manera bien generosa de hacer llegar este dinero. Procuraremos administrarlo bien para que llegue a los que más lo necesitan. Y gracias. Exactamente. Es un problema tener dinero que no es tuyo y que ves que va bajando y te dice, ya que nadie quiere continuar. Entonces, pues, antes de suerte de ser. Bueno, como siempre, tenemos dos necesidades. Buenos años, con esta crisis, nos vamos, eh. Alimentos, falta de todo. Falta comida, falta dinero, falta voluntario, falta de todo. Pero bueno. Pues una pequeña vida, ¿no? Claro. Ciertamente. Todas las que llegan, nos van llegando, son realmente muy bellas. Y luego después, quizás, yo resaltaría que es una manera de, o sea, que hay que resaltar la sensibilidad de la asociación. Porque se lo podrían haber gastado en un aperitivo, por ejemplo, y hubiera sido muy injusto, ¿no? Muy legítimo. Pero el que se hayan acordado de estas necesidades, pues es... Es que en el momento que se hizo la cuenta esta, este dinero, la de la fiesta exclusivamente, no la del barrio, en el barrio había muchísima menos gente de la que hay ahora. Hace 14 años, pues, todo el lado del día para arriba, aquellos bloques no estaban. Y ahora hay mucha gente joven que nadie quiere saber nada. Bueno, es que para hacerlo, para una chocolatada, para una chocolatada, no hay para todos. Además, con la particularidad que cuando cogimos la asociación, estábamos en menos... Trescientas y pico mil pesetas. Que se debía a las entidades. Pudimos pagar eso. Hicimos tres años la fiesta. Hicimos tres años y luego un solo dinero. Y volvemos a la Virgen de la Peña, ya que el poeta y escritor Andrés Trapiello estuvo esta semana en el entorno de la Basílica, ofreciendo un recital de poesía y una pequeña charla a los participantes en las Jornadas Universitarias del Pirineo. Estas noches de invierno hace frío en la casa. Los techos son muy altos y las paredes viejas. Cierran mal los balcones y la ventisca entra hasta la misma cama donde espero a que me venza el sueño y a que el sueño me arrebate de golpe el libro de las manos. Y así, sobresaltado, me despierto en medio de las sombras. Y es entonces cuando comienzo un rito, un viejo rito íntimo, igual todas las noches. Rezo un Ave María mentalmente. Durante muchos años esto me avergonzaba. ¿Qué buscas? Me decía, en oración tan simple. Eres un hombre ya. ¿No crees hace mucho que el destino del hombre obedezca a unas leyes divinas, ni que el orbe engastado de estrellas en las ruedas del sol y de la luna sea la maquinaria de mi reloj, al que un ser bondadoso da cuerda cada noche en su vasto castillo, esa vieja mansión que Nietzsche llamó nada y Bershon llamó tiempo? Es tarde para ti, me digo. Déjale esa oración a otros, a tus hijos tal vez, ignorantes aún de lo que sean las palabras antiguas del arcángel que anunciaron el verbo y su silencio en misterioso griego según cuenta San Lucas. No pienses otra cosa. Estás cansado. Ya es bastante de un día conocer su final y conocerlo en paz. Deja pues de rezar. Ese viático no puede susurparlo porque di, ¿de qué te serviría? ¿De qué sirve una llave de la que no sabemos a dónde pertenece? Son razones que habré dicho mil veces, pero al llegar la noche me acuerdo de otras noches y el frío de mis pies entre las sábanas es un frío de infancia, de internado, cuando oía mi dado el dulce respirar en otras camas y en el cristal la escarcha. Y al recordar aquellas ya lejanas noches de la meseta tan largas, oscuras y sin fondo, recuerdo las palabras de los frailes. La Virgen del Camino guiará vuestros pasos donde quiera que estéis. No dejéis de rezarle y el camino no será tan difícil. Será para vosotros linterna en alta mar o una noche de luna. Veíamos parte de ese recital del poeta y escritor Andrés Trapiello el pasado jueves en el coloquio de poesía celebrado en la Virgen de la Peña, en concreto en el claustro en el marco de las jornadas universitarias de los Pirineos. Durante esta velada, con los alrededor de 150 estudiantes, este autor de poemas, novelas, ensayos y artículos periodísticos, con numerosos premios en su haber leyado algunos de los poemas, ya que confesó que sobre todo era poeta. La poesía está en la base de todo lo que escribo, aseguró. Nacido en 1953 en Manzaneda de Torío, en León, Andrés Trapiello estudió filosofía y letras en la Universidad de Valladolid. Tras varios años trabajando en prensa escrita y televisión, en 1980 publicó su primer libro de poemas. En 1988 salió a la luz su primera novela. Sin embargo, como decimos, él se siente poeta. La poesía, dijo en la peña, coge algo que es difícil de precisar, que es el sentimiento. Trapiello es uno de los autores españoles contemporáneos más premiados de su generación. Y seguimos hablando de Nocte, ya que esta semana se ha conocido al ganador del concurso fotográfico de esta edición de Nocte 2014. Se trata nuevamente de Eduardo Lecina, que recibe este galardón por cuarta vez. Primero, felicidades por este premio, que no es la primera vez que lo consigues. Hablábamos antes, ¿no? Que ya, aparte de una vez, conjuntamente, habían sido tres más con esta. Porque esa ha sido de Nocte. ¿Por qué te presentas? ¿Por qué te gusta este concurso fotográfico? Hombre, la verdad que atrae mucho. Yo creo que a cualquier fotógrafo o aficionado que le gusta la fotografía, es una oportunidad de expandirse, de aprender, de compartir, pasar un buen momento. La verdad que se pasa muy bien. Pero aparte de ser un reto, ¿no? Porque muchos espectáculos son de noche, hay mucho movimiento. Eso para la imagen son retos constantes. Sí, bueno, también el tiempo nos pone cada uno en nuestro lugar, ¿no? Y se aprende a base de errores y, bueno, vas cometiendo, pero vas rectificando, vas haciendo, no sé, hay cursos también que se aprovechan, los haces, siempre aprendes. Pero cuando al festival, ¿qué es lo más difícil? ¿Captar el movimiento, captar el colorido con la noche, con las luces? ¿Es lo más complicado que encuentras tú a la hora de...? Hombre, lo difícil es, aparte de captar el momento, yo creo que también es el saberte ubicar cuando el espectáculo, antes de empezar, buscar el sitio, que hay mucha gente, la gente, pues, hombre, también tratas de molestar el mínimo. Yo a mí, no sé, no me gusta, me pongo delante una persona levantada y, pues, enseguida, perdón, me agacho, no sé, educación. Pero, bueno, es complicado eso. Luego, la noche, pues, te consta que, claro, las cámaras hoy, pues, bueno, gracias al formato digital, pues, conseguimos aumentar la sensibilidad de la película, que antiguamente era imposible. Ir a hacer un espectáculo de noche, había que poner el trípode, estar a los pies todos un segundo o dos para poder hacer la foto. Hoy, la verdad que, gracias a los equipos, nos facilitan la labor. Aún así, vas con un equipo bastante completo, pesado, muy bien, más en este festival, que es un on-stop, que no para. Hombre, la verdad que suelo salir, no sé, en Nocte este año, la mochila como pesa, y tampoco vas con mucho equipo, ¿eh? Yo llevo la cámara, es una buena, bueno, cámara, es una buena cámara, y los objetivos, trato de llevar un par de objetivos, ¿eh? Me agogo a decir, mira, voy a hacer un encuadre amplio o voy a hacer un retrato, por decir algo. Entonces, con un par de objetivos, tengo que jugar sobre esas dos bazas. No llevar siete, ocho objetivos, el flash, el flash no lo utilizo nunca. A mí, en este festival, no lo he utilizado nunca. Es decir, que no me gusta dar ese fogonazo, ¿no? Que parece que le quitas la privacidad, no sé, el momento del espectáculo, bueno, en fin, no es que lo prohíban, pero bueno, yo prefiero no utilizarlo. ¿Y tu cámara te lo permite? ¿En cámaras tú pones flash? Si no pones flash, no sale, sale negro. No sale tan movido que ni se distingue. Sale negro, sale negro, sí. Bueno, y entonces estuviste en buena parte de los espectáculos a partir del viernes, como comentabas, antes no te fue posible. Sí, sí. Y presentaste una serie bastante completa, con otras fotos. Sí. Bueno, pues fotografías creo que fueron 20 y alguna, porque en el concurso también exigían de 20 a 40, no sé si fueron 22, 23 fotos, y traté de captar al menos de unos 10 espectáculos de los tres días, del viernes, sábado y del domingo. El domingo fue un día que disfruté mucho. ¿En la peña? En la peña. Disfruté porque, bueno, sin haber unas condiciones de luz, eran muy malas, pero la verdad que era muy emotivo, era un... Disfruté en ese evento. Bueno, disfruté en todos, pero en ese en particular aparte era un reto también, había un contraluz fuerte, había que hacer las fotos y... Y dígase, cogí, bueno, y luego él escogí las más complicadas de las que hice. Porque hice, a lo mejor más bonitas, pero escogí las más... Digo, esta, venga. Porque estabas más orgulloso de ti, ¿no? Sí, 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 era difícil. Sí. Luego comentábamos un pensamiento que había mucha variedad, ¿no? Sí. Porque el color... Yo trato, bueno, yo me gusta participar en foros de fotografía, por ejemplo, en la cámara que tengo, pues hay un foro que se dedica, pues, a compartir. Y en el foro que más... Soy más activo es en blanco y negro. Me gusta y es... ¿Por qué tiene más intimidad? ¿Tiene más que tiene? A ver, una foto en blanco y negro, es que... No sé, yo... Yo le... Tiene más fuerza, no sé. Es una... Una fotografía en blanco y negro me expresa mucho más... Más todo. O sea, a lo mejor, en color es, no sé, una fotografía a un niño, no sé, pues haces la foto y en color, pues no sé, parece... Es muy tierno, es muy bonita, es muy agradable de ver, pero la ves en blanco y negro y es todo ternura. Es... Es otro... Es otro... Transmite mucho más, tiene más fuerza, pero no hay que abusar tampoco. El color, en un festival como Nocte, llama mucho el color, las luces, la plaza, espectáculos, fiestas, claro. No, ahí hay color, en blanco y negro tampoco he abusado, o sea, hay cuatro o cinco fotos que son blanco y negro, que el resto son en color. ¿También hay más primeros planos que otras veces, no? Sí, bueno, también hay... Y ya te digo que al tratar de buscar la luz y enfocar y el... No sé, no utilizo, como dicen, zooms, ¿no? Zooms muy... Y entonces, bueno, hace un año tuve la oportunidad de comprar un buen objetivo, un 70-200 con una apertura muy luminosa, con 2.8, la apertura y la verdad, lleva el estoque para que cuando vibran, para que no salgan movidas y ayuda. Y entonces, con ese objetivo, pues lo utilizo, lo único que es muy pesado y te cansa de llevar. Pero bueno, más valido para hacer alguna foto que le deberá ser en espectaculares. Porque además, eso es un espectáculo que transmite mucho los gestos, ¿No? Y eso es que no es granos. La verdad que... Lo que cuesta mucho, también es una vez que has hecho las fotografías, porque claro, yo a lo mejor me puedo estar con la cámara apuntando y estar 30 segundos con el objetivo y sin disparar. Y tratas de captar ese momento, ¿No? Porque antes, ¿Qué pasaba? Llegaba, ¡Ostras, pum! Venga, ¡Pla, pla, pla! Hacía las fotos y luego, ¡Ostras, no me marca ninguna nada! No me hacen sentimiento ninguna. Entonces, trata el momento que digo, ahí, ¡Clac! Y le das. Y ese darle es notar que la foto ya está, que poco hay que hacer con esa foto. Es decir, está hecha. O sea, hay que saber esperar. Bueno, montar una foto y hay que buscar hacer... Estás preparado, pero... Yo, al que empieza, bueno, con esto de la fotografía tampoco es que sea... Llevo 6, 7 años con el formato digital y nos da la oportunidad de poder hacer muchas fotos, pero que llega un momento que dices, bueno, y voy para tantas fotos, ¿Qué hago? ¿Llenar el disco duro? Claro, claro. Pues trata de hacer las mismas fotos y lo mejor posible. Trata de... la luz, en fin, buscar el encuadre de lo que hemos comentado y captar ese momento. Bueno, y entonces el premio es un premio que está bastante bien, ¿no? Son 300 euros, creo. Bueno, está bien, nos viene bien a todos en estos momentos de un poquito de crisis. Bueno, gracias a Dios estoy trabajando y bueno, pero vamos, da satisfacción en recibirlo porque luego también, bueno, pues lo compartes, colaboras, o te compras un, mejor un filtro o una lente que también te ayuda y bueno, bien, sí, sí, Y luego se me da la exposición de Norte, ¿no? ¿No? Sí, eso también, supongo, es un apoyo para... Yo la verdad que este año, bueno, he visto las fotos de Esther Naval, amiga y bueno, comparto con ella afición y la verdad que me gustaron mucho. Es una foto muy emotiva y es una fotógrafa muy profesional, se le nota. No sé, a lo mejor busco otra cosa y ella, a lo mejor como decías, yo he buscado este, ¿no? De buscar el acercamiento, de buscar esos primeros planos y ya digo, son fotos que están sin recortar, me la juego a estar un poquito más cerca, mejor, momentos que... Y claro, con una buena lente salen esas fotos. Pero Esther es otra galaxia. Ella está... Se nota que es profesional. Bueno, pero ¿no te has quejar que has ganado varias veces? No, bueno, pero... La verdad que este año yo me he sorprendido porque ha habido mucha gente que ha participado, no sé los que han presentado en el concurso, pero sé que han habido fotógrafos, un chico de Huesca o de Zaragoza, ha habido gente de aquí de Graos, ha habido gente y con buenos equipos que he visto, vamos, Y bueno, tenía una suerte... No lo esperabas, pues. No, he tenido la suerte de volver a ganarlo y bueno, y espero el año que viene pues que en vez de estar los que han estado este año estemos 25, 30 o 40, es igual. Pues ahí, en esta semana tenemos una logarita, también hay concurso, ¿te presentarás o no? Ya veremos, el año pasado me presenté, lo gané y la verdad que también voy a disfrutar de la longaniza, haré fotos, pero bueno, mejor al concurso veremos si me presento o no, no, seguramente no, pero bueno, participar sí, porque me gustan los eventos, cuando hay algún evento me gusta estar ahí y dejar constancia, y dejar constancia, sí, tengo el archivo ya, el disco duro, cualquier día peta. No, no, no lo dejes, que te lo agradecemos todos, que siempre sabemos, ¿no? por ahí la gente, pues muchísimas gracias a ti y nada, una otra vez. Pues nada, muchas gracias a ti también, muchas gracias. Y continuamos hablándoles de la Academia Musical de Verano de Graus, si la pasada semana eran los alumnos de Viento, en esta ocasión son los de Cuerda los que disfrutan de su curso. Os presento los componentes del curso de Cuerda de la Academia Musical de Verano de Graus del 2014. Todos estos componentes de esta orquesta de cuerda con algún instrumento más que nos acompaña como contrabajo, bueno, el contrabajo pertenece a la cuerda, pero ya se sale lo que es el violín, que es la especialidad principal que tiene el curso. Contrabajo y aquí tenemos guitarra, tenemos también un glockenspiel, que es un metalófono, que es un metalófono, aunque lo veis con un bracito accidentado, pero con el otro ya lo puede hacer muy bien porque es percusionista. Entonces, tenemos estos instrumentos además del violín, el violín que, como podéis ver, se aprecia en diferentes niveles en este cursillo, tenemos, lo digo por la edad, ¿verdad? Se puede apreciar que son participantes de diferentes edades. Tenemos un grupo A que tenemos desde cinco años, tenemos otro grupo B que ya están iniciando lo que son las enseñanzas elementales, tanto en escuelas de música de todo Aragón o incluso de fuera, como en conservatorios de nuestra comunidad o, por ejemplo, de Cataluña, tenemos, y también hay el grupo C que son los que están en enseñanzas profesionales en estos conservatorios, y también en escuelas como en Graus, por ejemplo, que tenemos también participantes de enseñanzas profesionales, tienen el nivel profesional, aunque sea en las escuelas un lugar donde se estudia de manera no reglada, no regulada por un programa, pero sí con ese nivel. Contamos con, para la realización de este curso de cuerda, con la solera, la tradición, el marco de infraestructura de la Academia Musical de Verano, cuya directora es, como todos sabéis, María Antonia Casas, que está con nosotros y no sólo ahora, que es el reportaje, sino al pie del cañón en todos los detalles del cursillo. Un cursillo que por esta forma de trabajo intenso, pues tiene mucha, mucha complicación, pero además mucha, mucha riqueza, mucho interés para todos nosotros. los participantes que estamos coordinándolo como profesores, mi mujer María Antonia, maestro, Lanzac, aquí al frente de, está, ya como intérprete de violín, tenemos a Antonio, Antonio, Sierra, maestro, y al fondo está con otros grupos, Luis, Sierra, maestro, son nuestros hijos, ellos vienen desde hace años a este cursillo y ahora mismo han hecho la carrera de violín, han terminado los estudios profesionales, las enseñanzas profesionales, entonces con su título están haciendo la labor de asistentes de profesores. como explicabas que había una nueva de apartamento, ¿no? que habéis innovado. Efectivamente, Elena, este año tenemos un, le hemos dado un giro creativo al programa de piezas, siempre hemos, se ha caracterizado en Graus, el cursillo de cuerda, por realizar interpretaciones orquestales que normalmente se interpretan por profesionales, orquestas grandes, sinfónicas y los hemos adaptado a orquesta didáctica de cuerda. Este año no solo es una adaptación didáctica de repertorio no habitual, sino que los profesores tenemos composiciones que hemos hecho pues, o recientes o de hace más tiempo y hemos querido mostrarlas y darlas a conocer a los alumnos del cursillo y a todo el público que esperamos que venga en el concierto del sábado en el Espacio Pirineos a las 12, ¿verdad? El sábado 26 de julio os esperamos a todos allí en el Espacio Pirineos de Graus que es el día de la longaniza además, entonces, bueno, pues se junta una fiesta preciosa ¿verdad, Elena? que siempre todos los años lo difundís de maravilla y es famoso en el mundo porque es la longaniza más grande del mundo y además de la longaniza hay otros valores que en Graus son los mejores del mundo Y luego hablamos del concurso que hacéis todos los años Sí, es verdad Tenemos una actividad también si queréis contribuir para explicarlo María Antonia del concurso Ah sí, mira, buenos días nosotros después de ensayar y de estudiar mucho estos días la verdad es que son pocos días de curso pero son muy intensos entonces trabajamos muchísimas horas muchísimas horas de hecho los niños al final están a veces un poquito cansados que es normal pero vamos a veces no se enteran que estamos estudiando siete horas de violín entonces el jueves trabajamos martes miércoles y jueves con ese nivel el viernes también trabajamos hasta el mediodía y por la tarde a las cinco de la tarde de cinco a siete una cosa así tenemos el concurso de música y naturaleza que lo llevamos haciendo desde hace catorce años con este las casas que colaboran que han colaborado varias casas ya que no están en varias casas musicales que ya no están bien por jubilación bien por cierre no están ya en vigor pero sigue colaborando Rubenca que es una casa de música de Zaragoza que regala un violín al primer premio y luego colabora siempre en Marcos Buil que ahora es su hijo Juan Marcos Buil murió que también lo sentimos le hacemos un pequeño homenaje porque la verdad que fue una persona excepcional siempre entonces nos colabora dejándonos el piano y Rubenca nos deja un violín para el concurso entonces el concurso consiste en que no por ser mejores sino por estudiar sus partes individuales porque el curso consiste en una parte orquestal donde todos tocamos en conjunto pues con su individual se presentan al concurso este de música y naturaleza estudian estos días un poquito sus piezas y al que le sale mejor en ese día porque cada año pues hay unos que están mejor no porque sepan más sino porque en ese momento les sale un poquito mejor pues tienen el premio cada año sí es un estímulo para sí Elena es un estímulo estupendo tú ya nos conoces ya sabes muy bien de qué va esto todo y lo que pasa es que en el momento que ganan ya ese premio ya no se pueden presentar los demás años ya es para otros pero ya tienen el estímulo de tocar que han tocado muy bien sus piezas escuchamos ahora este curso de cuerda de la Academia Musical de Verano interpretar algunas de las piezas que estaban preparando para ese concierto del sábado Arriba chicos super tienes que sentarte ahora que tocamos ya ¿eh? Muy bien atención ensayamos hola amigos Urbe hacemos chocolates chocolates un dos tres y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Vamos ahora con la agenda, con lo más destacado para los próximos días. Y la película de esta semana, X-Men, que podrá verse el domingo 27 a las 7 de la tarde y las 10 de la noche a las 19 de las 22 horas y el martes 29 a las 22 horas. Como saben, este es el horario de verano en el Cine Salamero. En deportes destacamos la próxima excursión del Centro Excursionista, en este caso a los Lagos de Asiú, en Francia. Y en el Centro Excursionista de la Ribagorza, este domingo 27 de julio, celebraban su excursión clásica entre el Hospital de Benasque, el Portillón y el Hospital de Luchón, con subida opcional al Pico Salvaguardia de 2.758 metros. La salida estaba prevista a las 7 y media en la Glorieta de Joaquín Costa y el regreso a las 16 horas. Y para el domingo 3 de agosto ofrecen una nueva excursión, en este caso a los Lagos de Asiú, al Pirineo francés. Una excursión cuya salida estaba prevista a las 6 de la mañana en la Glorieta de Joaquín Costa y el regreso aproximadamente a las 16 horas. En este caso se trata de una excursión por la zona francesa, por el refugio de Asiú y los Lagos de Asiú, con subida opcional al Pico de Asiú de 2.288 metros. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, si lo desean, nos vemos la semana próxima a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias de nuevo y muy buenas. ¡Suscríbete!